Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y de que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres 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 de tu vida sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes aunque intentes olvidarme siempre volverás una y otra vez una y otra vez siempre volverás aunque ya no sientas más amor por mí solo rencor yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor pero te extraño también te extraño no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme siempre volverás una y otra vez una y otra vez siempre volverás siempre volverás aunque ya no sientas más amor por mí solo rencor yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor pero te extraño como te extraño no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley no cabe duda que la costumbre Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor 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 Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Gracias por ver el video. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un parol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las dos yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las dos yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las dos yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Yo pienso que, no son tan inútiles las noches que te di, te marcias y que yo intento discutirte lo, lo sabes si lo sé, al menos chiedo a te solo esta noche, prometo no toccarte esta segura, tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mi mismo me abrió tu paraíso. Si dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio, luego lo ocuparás con alguno igual que yo mejor lo dudo, porque esta befa agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, y mis problemas sabes que se llaman tú, solo por eso, solo por eso, tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado, y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te muevas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego marcha a ti, porque de mí no deberás preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones pensando pero poco en las palabras y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, y mis problemas sabes que se llaman tú, solo por eso, solo por eso, solo por eso, tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado, y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te muevas con esta historia entre tus dedos. ¡Gracias! 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 En palabras simples y comunes yo te extraño o no, en lenguaje terrenal mi vida eres tú, en total simplicidad sería yo te amo. Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel, el espacio donde me alimento de tu piel que es bondad, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte vida. ¡Gracias! 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 Puedo morirme mañana! ¡Gracias! Pueden secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia. Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba, para que no te marcharas. Como olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedes desecharme de tu vida, puedes negar que aún me querías, pero nunca te olvidaré. ¡Gracias! ¡Gracias! tus locuras como olvidar que volabas como olvidar que aun te quiero mas que a vivir mas que a nada pueden pasar tres mil años puedes pasar otros labios pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré no te olvidaré ni me whileat ni meJohn no te olvidaré Quiero suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par, escucharle, nombrarle Ay amiga mía, lo sé y él también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma, en la libertad que es lo que a él le hace falta Llinarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, quiero verse uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé, solo vives por él que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz, que ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a él hace falta Quieras de los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, a ver si uno de estos días Gracias. 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 Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios todavía se siente el dolor porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejó tejido, soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa y me enseñaste a decir mentiras fradosas para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdón de tus equivocaciones y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Ya te amo Pues Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo como yo te amo como yo te amo convéncete, convéncete. Olvídate, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Que como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Amor como el nuestro no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto. Tú no estás conmigo. Solo estoy armada. A veces te miro callada y ausente. Y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo. Que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos. Como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto. Tú no estás conmigo. Tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Tu no vais a dentro. Te abrazo a mi pecho. Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esta estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que el fuiste mía Más que el que sabrá, debí sufrir Porque en mis ojos, una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé, en el fondo Que es la vida, no lo sé El gato que está, en nuestro cielo Mi amor, no va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esta estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que el fuiste mía Más siempre serás, en mi mirar Lágrima clara, de primavera El gato que está, en la oscuridad Sabe que mi alma, una lágrima hay El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que el fuiste mía Más siempre serás, en mi mirar Lágrima clara, de primavera El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que el fuiste mía Más siempre serás, en mi mirar Lágrima clara, de primavera La, 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 la. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva Te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Y tú no saber perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Y te amaré Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena A que seas luna llena Y te amaré Y aunque queden pocos restos En señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré A golpe de recuerdo Te amaré Te amaré Te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre te amaré 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 A ser feliz Como lo eres tú A dar amor Como me lo das tú A perdonar Como perdonas tú Sin recordar el daño Nunca más Nunca más Enséñame, enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Enséñame, enséñame A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor De tu piel Ella como el sol de abril Surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Se ve que no me vas Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Me guía Me guía como el sol de abril Qué absurdo un día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Pórtame Tu amor Pórtame 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 ¡Por favor! Puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién conoce tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? 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 Ah, me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén Te rodillas, te ruego, no me dejes así 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 Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento Y fe, date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, am, 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 querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí Tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ay, ay, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ay, 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 tú, ven a mi soledad Tú, yo no puedo ni te quiero olvidar Ay, 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 dime cuando tú, ay, tú Dime cuando tú, ay, tú Dime cuando tú, ay, tú, ven a mi soledad Dime cuando tú, ay, tú, ven a mi soledad No puede haber Donde la encontrarí Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otras sonrisas Aún vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor De mi mal humor De mi mal humor Eran humor Otra no puede haber Si no existe me lo inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes eran sí las mías Y me faltan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo los puse apasionadas Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe me lo inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No Otra mujer No creo No lo he Quatro Es unaa Es una preserving No creo que No se sientes me lo inventaré Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Ve lo que te ama este loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagino esas charlas que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que este loco que dejaste en libertad Dime si él Dime si él Dime si él De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Dime si él Y es que tanto te conozco que hasta podría curar Te mueres por regresar Rallando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Te muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rallando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando el sol 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 Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Quanto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Como tú, como yo, es la espera en un teléfono La aventura de lo illogico, la locura de lo magico Un veneno sin antidoto, la amargura de lo efímero Porque se marchó, amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán Amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son amores frágiles Prisioneros Se confunden en nuestros espíritus Son amores frágiles Son amores frágiles Son amores frágiles negándose, escondiéndose de los dos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré. Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. No llames la atención y sigas provocándome. Sé que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras, y que para verte invento mil excusas, has dejado en caque todos mis sentidos. Con esa prueba el motor, que genera los latidos. De cada ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso. En tu cuerpo y en tu mente, y en un agujero de tu corazón. Y en todo estás presente, y la libertad te juro no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Acabo de pasar en la línea de tu encanto, Donde solo mirarte es un paisaje nuevo. Y tejes las cadenas que amarran mi sexo, que endulzan mi alma, que tiene en mi mente. Sómete en mi cuerpo, para que dejar que pase y pase el tiempo. Si tú y yo preferimos comernos a besos, has dejado en caque todos mis sentidos. Con esa prueba el motor, que genera los latidos. De cada ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso. En tu mente, y en un agujero de tu corazón. En todo estás presente, y la libertad te juro no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Es importante, es urgente, que te quedes a mi lado. Inventaré los motivos que sean necesarios. En tu mente, y en un agujero de tu corazón. Mira lo que has hecho, que he caído preso. En tu mente, y en un agujero de tu corazón. En todo estás presente, y la libertad te juro no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Música Mira lo que has hecho, que he caído preso. En tu mente, y en un agujero de tu corazón. En tu mente, y en un agujero de tu corazón. En todo estás presente, y la libertad te juro no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Música Mira lo que has hecho, que he caído preso. En tu mente, y en un agujero de tu corazón. En todo estás presente, y la libertad te juro no la quiero. Música 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 Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Música Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Música Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Música Quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Música Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Música Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Música Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Música 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 Amor eterno, eterno. Música 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 Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Y como quisiera bullarte en un cajón Como quisiera volar tu corazón Y como quisiera volarte de un sonrido Y como quisiera volarte de un sonrido Me encantaría cantar esta canción Música Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Hoy Hoy Quiero Saborear mi dolor Hoy Pido compasión y piedad La historia La historia La historia Este amor Se escribió Se escribió Para la eternidad En tu amor En tu amor He podido He podido He podido Ayudarme a vivir He podido He podido Ayudarme a vivir Todo 水 Ciudad Él Él Kil extraordinary Y Él